Buenas noches, nosotros somos tamborazos donde el oro Vamos a enviarles algo al estilo tamborazo Desde Santa María del Oro, Durango, compadre Vamos a enviarles esto que dice, échale Y ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no deje volvería a ver Pareces amas bolitas cortadas al amanecer Pareces amas bolitas cortadas al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas en la luz del día No se me hace que a tu esperanza Me paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Saludos para toda la raza de la Unión Americana Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el amor que tenía Ya llegó el que anda ausente Y él se no consiente nada Ya llegó el que anda ausente Y él se no consiente nada No sé por qué vengo de lejos Me niegas en la luz del día Me niegas en la luz del día No se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en el charro Perdió un amor que tenía Por andar en el charro Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía Salen, gracias Unos tamborazos son de lono, compadre Animo Saludates